¿Qué es la desesperación de los ciudadanos y organizaciones cívicas? ¿Qué es la desesperación de los ciudadanos y organizaciones cívicas? ¿Qué es la desesperación de los ciudadanos y organizaciones cívicas? El nivel de intercambio de información y de seguimiento a los acuerdos está muy lejos de las necesidades de la coyuntura que vivimos. Cuando vivimos jornadas de 33 homicidios es inaceptable que los alcaldes no se puedan poner de acuerdo y que el Estado sea incapaz de establecer directrices para implementar algo tan elemental como la obligatoriedad de quitar el polarizado a los vehículos. Hoy es una realidad que las fronteras entre municipios juegan a favor de los delincuentes. La información de detalle que recabamos con establecimientos comerciales y con los propios ayuntamientos nos muestran cómo la delincuencia se concentra en los bordes territoriales de los municipios, como consecuencia de los mayores niveles de ingobernabilidad, ahí donde el criminal está en posibilidades de pasar de un territorio a otro. Esto es absolutamente inaceptable. No hay argumento político o administrativo que lo justifique cuando tanta gente está perdiendo sus bienes, su seguridad y la propia vida. Como ciudadanos ya no estamos dispuestos a aceptar que San Pedro se queje que los delincuentes se van a Monterrey, Guadalupe de que sus robacoches se van a Juárez, la policía regia de las fugas hacia donde cuida la estatal y la estatal de lo contrario. Ya basta, alcaldes y gobernador. La ciudad está pintada de roja y ustedes, con su falta de liderazgo y solidaridad, permiten que las fronteras municipales operen a favor de los criminales.